¡Chicos! ¿Cómo están? El día de hoy yo voy a hacer piruetas en la cama. Espero que les guste el vídeo. ¡Bye! ¡Empecemos! La primera es esta. La primera es esta. ¿Les gustó? Díganme acá en la cajita de información. Esta es la segunda. Es esta. Esta es la segunda. Voy a vestir a abrir la ruta. Acabo aquí en la cajita de información. Esta es la segunda. En la próxima la va a ser mi amigo. Y lo voy a hacer. Y lo voy a hacer. Esta es la segunda. ¡Uuuh! Esta es la segunda. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Es Halloween! ¡Se me había olvidado, chicos! ¡Es Halloween! ¡Se me había olvidado! ¡Adiós! ¡Lo espero en el otro vídeo de sangre!